Quiero darte las gracias en primer lugar a ti, a José Andrés, por estar hoy con nosotros y haber aprovechado tu visita a Madrid en un momento tan especial para que este evento se pueda celebrar. También saludar a la presidenta de la Real Academia de Gastronomía, Lourdes Plana, al presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, a Rafa Anzón, al director del Español, a Pedro J., gracias por estar aquí, al presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, a la presidenta de Facire, Pepa Muñoz, al presidente de la Asociación de Tabernas y Restaurantes Centenarios de la Comunidad de Madrid, Alfonso Delgado, al presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, Antonio Reguilón, a distintos cocineros madrileños, a familiares y amigos de José Andrés y a los medios de comunicación. A todos, nuevamente, muchísimas gracias. Es para nosotros un placer y, sobre todo, nos parece maravilloso encontrar a personas que van más allá de sus éxitos laborales y que, ante todo, nos demuestran esa actitud ante la vida. Personas inconformistas, comprometidas, creativas y que siempre se preguntan por qué no hacer un mundo mejor y por qué no hacer de este mundo un mundo más solidario, más cercano. Y así es José Andrés, que, como otros grandes cocineros, están promocionando los alimentos y la gastronomía española, como es su caso, pero que además lo hace de manera excepcional, espectacular. Hay muchos ejemplos por todo el mundo de lo lejos que está llegando su mano. Gracias. 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 Gracias.